El pepino, fuente de salud y belleza. Beneficios y propiedades. Uso externo e interno. El conocimiento de los beneficios y propiedades del pepino se remonta a los egipcios. Estudiosos del tema aseguran que lo tenían como un preciado don para la belleza. Tanto es así que la reina Cleopatra lo usaba como su mejor aliado de belleza, según consta en algunas publicaciones de prestigio. Es un alimento muy bajo en calorías, con un porcentaje muy elevado de agua. Al ser muy saciante, se le reconoce como ideal en dietas de adelgazamiento, a la vez que posee efectos muy diuréticos y laxativos. Fortalece las uñas, el cabello y los huesos, a la vez que músculos, cartílagos, tendones y ligamentos. Regula la tensión arterial por su contenido en potasio, fibra y magnesio. El pepino es rico en vitaminas A, B y C, con propiedades antioxidantes que refuerzan los tratamientos anti-edad. Cuando has salido de fiesta y al día siguiente te levantas con resaca, un buen zumo o batido de pepino con un poco de limón te hará sentir como nuevo, evitando el malestar que produce y despejando la cabeza. Salud para la piel y cuidados externos. Combate el exceso de líquido en piernas y muslos, así como en las zonas inflamadas. Es un poderoso hidratante relajante con acción antiinflamatoria. Cuida la salud de la piel contrarrestando los efectos medioambientales y el envejecimiento de la piel. Recomendado para personas que padecen acné y quemaduras solares, psoriasis, dermatitis y eczemas. Es un producto natural indicado expresamente para relajar los ojos cansados y mejorar el enrojecimiento por conjuntivitis. Poner sobre los párpados dos rodajas de pepino recién cortadas producen el efecto de un colirio natural y ayuda a rebajar la inflamación y ojeras después de una intensa jornada de trabajo. Una mascarilla de pepino y yogur te dejará la piel resplandeciente y liberada de todo signo de cansancio. Aplicar sobre el rostro, a excepción del entorno de ojos y de boca. Dejar 20 a 30 minutos que haga su efecto. Retirar con una infusión de manzanilla fría o abluciones de agua fría y aplicar una crema hidratante que no sea demasiado fuerte para la piel. A veces, las más prestigiosas marcas, para acelerar los resultados de sus cremas, utilizan productos que pueden ser un tanto abrasivos, por lo que se recomienda las más económicas y simples o las de gama infantil. No hay nada que se desee más que tener un pelo envidiable, pero son varios los aspectos con los que nos encontramos. Pelo rizado, pelo liso, pelo seco, pelo graso… Os ofrecemos distintas mascarillas para cada caso. Pelo rizado. Mascarilla de pepino. Un huevo. Dos cucharadas de aceite de oliva o de coco. Un pepino. Triturar todo en la batidora y cuando sea una especie de puré, añadir antes del aclarado. Dejar 15 minutos y después aclarar. Pelo liso. Mascarilla de pepino. Un pepino. Media taza de agua. Triturar hasta que haga un puré y poner en el pelo limpio y húmedo un poquito seco. Dejar 20 minutos y con lo que queda añadir más agua y que sirva para humedecer cuando las puntas estén muy secas. Pelo seco. Mascarilla de pepino. Un yogur natural. Medio pepino. Triturar el yogur con medio pepino y haz un puré con ello. Reparte todo el contenido por puntas y cuero cabelludo, dejándolo reposar unos 20 minutos y aclara después con abundante agua sin usar shampoo de nuevo. Hacer tratamiento una vez por semana. Pelo graso. Mascarilla de pepino. Medio pepino. Dos cucharadas de zumo de limón o vinagre de manzana. Un yogur natural. Poner todos los ingredientes en la batidora hasta que se convierta en una mezcla homogénea. Aplicarlo sobre el cabello como cualquier acondicionador y dejarlo actuar durante 10-12 minutos y enjuagar con agua fría. Se utiliza en tratamientos cosméticos. Compone la base de la mayoría de las mascarillas y cremas limpiadoras. Posee propiedades astringentes, refrescantes, antiinflamatorias y corrige la piel grasa. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.